Bueno Carlos, imagino que feliz por la victoria. ¿Cuál fue la clave del partido? Teniendo en cuenta que fue un partido, como decías, feo, mal jugado. Sí, un encuentro chato, chato futbolísticamente. Bueno, yo creo que por ahí nos equivocábamos, perdíamos. Creo que pudimos tener la suerte de que cayó esa pelota larga. Gracias a Dios tenemos un goleador como Lugo Pires, que a veces de una piedra te hace agua. Así que bueno, eso es importante y haber llevado los tres puntos. En esta etapa difícil, donde está todo muy comprimido, creo que son tres puntos vitales para mantener la categoría. ¿De poco empiezan como a remontar luego del partido de Las Palmas y esos tropiezos que tuvieron? ¿El empate en morteros y ahora esta victoria con el regreso a casa? Sí, la verdad que sí, tuvimos un quiebre anímico, futbolístico. Creo que también esto, también el empate, allá como dices tú, allá el mortero nos levantó el ánimo. Fuimos con seis jugadores buenos y hoy ganar hoy en casa también nos da también seguir mejorando anímicamente y futbolísticamente. Si bien por ahí, como te decía, a veces uno no se va conforme porque el juego fue chato, pero bueno, en este tipo de torneos el objetivo que cumplir, no digo cueste lo que cueste, pero bueno, nos gustaría jugar mejor, pero a veces la cancha, el rival, el clima también a los chicos les costó. Así que bueno, nos vamos contentos por el triunfo más que todo. Era un partido importantísimo para ganar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ahora, como decía un colega tuyo, creo que las localidades empiezan a ser fuertes en esta etapa. Después vamos a una cancha muy difícil como la de Peñarol. Así que bueno, y después tenemos dos en casa, que viene Juventud y Alumni. Yo creo que esos son también fundamentales. Y ojalá, ojalá sigamos, si tenemos que jugar feo y ganar, bueno, ojalá bienvenido sea, pero nos gustaría jugar un poco mejor. Ojalá que una le quede al chanchi, ¿no? Sí, ojalá. Sí, sí, un jugador muy interesante, un goleador histórico de acá, de nuestra institución. Así que bueno, como te decía, él lo difícil lo hace fácil y hoy nos dio los tres puntos, gracias a Dios. Gracias, Carlos. No, gracias. Gracias.